Música Música Viene Bien, viene, viene la temperatura Sube, 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 sube También la cienta se la dedica A Gloria Leedema Caliquito, se vuelca, se vuelca Lo hace pasar un momento complicado El montador le pona la vuelta Haciendo la pinta el cuarto lo saca desde adentro, le quiebra por completo, la sentadera, este es el carnaval, un lindo toro, obero negro que no encuentra, Mauricio.